Tras las declaraciones por parte del consejero de Economía y Finanzas catalán sobre la construcción de la AVE que une Madrid con Lisboa en su paso por Extremadura, Izquierda Unida de Villanueva de la Serena ha querido dar su opinión al respecto, señalando que no va a entrar en una guerra con Cataluña, pero que se respeta Extremadura. Izquierda Unida, desde Izquierda Unida, no vamos a entrar en una guerra de declaraciones con los ciudadanos catalanes. Solo queremos señalar que los ciudadanos extremeños no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos con la misma categoría que tengan los ciudadanos catalanes, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y, por tanto, estamos en contra de esas declaraciones. Los ciudadanos de Extremadura tienen derecho a tener unas buenas comunicaciones con Madrid, al igual que las tienen ellos. Desde Cataluña se insta al Gobierno de España a paralizar el proyecto de AVE a Extremadura para conseguir el objetivo de que el déficit para este año no supere el 6%. Respecto a esto último, Javier Galán ha declarado que reducir el déficit supondrá un esfuerzo para todos y no solo para Extremadura. Si hay que reducir el déficit, será un sacrificio entre todos. No puede recaer ese sacrificio sobre las espaldas de Extremadura. Extremadura ya ha padecido lo suficiente, ha sufrido bastante, seguimos siendo los últimos. Por lo tanto, entendemos que a Extremadura siempre hay que darle un empujoncito, no retrasarle en su avance. Creemos que desde Extremadura estamos obligados a cortar distancias entre Extremadura y Cataluña respecto al progreso de ambas regiones. Por tanto, pedimos que se nos trate con respeto, que se nos mire de igual a igual y que no se menosprecie al ciudadano tremeño. El AVE llega a Barcelona desde hace ya más de tres años y se extiende hasta Francia desde el año pasado. Por lo tanto, el Gobierno extremeño ha exigido respeto institucional y pone en duda el concepto de solidaridad interterritorial que se tiene desde el Ejecutivo catalán.